Pero olvidas que no camino, que no camino, que no camino, que yo he aprendido a volar Dámelo papi, dámelo papi, dámelo, dámelo, dámelo papi Le lepon I'll be your galaxy, I'm about to fly Wait on me, soon I'll be head up to the sky I'll be your galaxy I'm about to fly When the focus goes, your energy flows Are you hearing me? 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 ¡Gracias!